Seguimos y aquí dice, ¿no? Por ejemplo, dice, Vale le pidió a López Obrador la receta para que los de arriba paguen impuestos. No hemos de olvidar que en Estados Unidos se permite, en la Constitución lo establece, que los grandes empresarios, los ricos, no están obligados a pagar impuestos. El problema es que esto, bueno, pues ya está generando una preocupación en el gobierno de Estados Unidos porque pareciera ser que es la caída del imperio neoliberal. Tan es así que ahorita estamos viendo los conflictos que, hay que decirlo con todas sus letras, ellos mismos están provocando con Rusia y que el presidente Vladimir Putin ha dicho, a ver, yo simplemente estoy haciendo una respuesta ante las provocaciones que está generando el gobierno de Estados Unidos que se ve está urgido por lana y de qué forma van a generar lana, pues generando ese tipo de conflictos peligrosos. Entonces, imagínense cómo se pondría a Estados Unidos si yo llego a México y le pido que me deje poner a mis tropas en la frontera por dar un ejemplo, o da, por ejemplo, el tema de Texas, cómo en su momento se quedaron con ese territorio que no era de ellos y que en realidad, bueno, el pueblo o el gobierno en aquel entonces mexicano tuvo que haberlo reclamado. Pero, pues bueno, sabemos que desde tiempo atrás hemos sido gobernados por neoliberales y que, bueno, les faltaron pantalones para defenderlos. Defendernos, perdón, pero yo les aseguro que si en aquel momento hubiera estado una persona como el presidente Andrés Manuel López Obrador, de verdad que eso no hubiera pasado. Pero bueno, ese es el mensaje que da el presidente López Obrador y que en realidad sí es un problema que está llevando a cabo el presidente Joe Biden porque, pues han tenido muy chiqueados a los empresarios, han fomentado bastante la desigualdad en Estados Unidos, que hoy empezarles a cobrar, pues bueno, es complicado porque, repito, la ley les permite no pagar impuestos. Acá en México era distinto, realmente los empresarios sí debían de pagar impuestos, pero, pues, daban mordidas a los políticos. Bueno, te condono esto, te perdono el otro. Ah, que ya hice mi fundación y ya no voy a pagar impuestos. Si es mi fundación fachada, no te preocupes, no decimos nada, pero múchate con la de Puebla. Entonces, son cosas que han ido cambiando y que es parte de lo cual, bueno, la oposición está enojada y molesta y por eso aprovechan para, bueno, ya no le encuentran nada al presidente, meterse con su familia y esta fue la declaración que dio. Vamos a escuchar. De que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo. ¿Dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Nada más decir primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos. no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. ni un contrato, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales. Pero este señor Loret de Mola, pues, que es un mercenario, hizo un escándalo. ¿Por qué cree que somos iguales? No, no, él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. No fue capaz de participar en un montaje de televisión de una señora francesa. Era muy amigo de García Luna y, desde luego, de Calderón, donde ese equipo fue capaz de inventar cuando el terremoto, lo de la niña Frida Sofía. Imagínense eso. Él inventó en contubernio con malos funcionarios que ni siquiera les llamamos servidores públicos de la Secretaría de Marina cuando trabajaba en Televisa y eran una potencia. Tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos. Entonces, se quedó con eso. Más broso que hasta me llama la atención porque no era así cuando lo conocí. Además, es una gente preparada, más inteligente que Loret de Mola. Loret de Mola, ya lo dije, es golpeador, un mercenario. Sin ideales, sin principios. Pero broso tenía preparación. De acuerdo que cuando estaba en Televisa tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes cuando iban a dar a conocer broso lo de el maestro Bejarano con ahumada. Yo no entendí, pero el recado que me mandó a la casa una tarjeta dice mañana este va a caer una bomba o algo así. Y pues quién sabe de este tipo. Y sí bomba. pues él tuvo que cumplir porque eso se armó arriba. como lo de